Caballo de tres sangres El caballo de tres sangres es fruto de la cruza de las siguientes razas El pura raza española El árabe Y el pura sangre inglés El objetivo principal de seleccionar esta raza Es obtener caballos que reúnen los mejores rasgos de cada una de las tres razas originarias En España, desde el siglo pasado se iniciaron las primeras cruzas Obteniendo caballos muy hermosos y funcionales Que han dado excelentes resultados a nivel deportivo Las zonas de origen principalmente son Andalucía y Extremadura Regiones que sienten una gran pasión por el caballo El tres sangres es un caballo de cabeza pequeña Ojos grandes Orejas pequeñas Y una incrustación entre cuello y cabeza bastante despejado Lo que facilita la colocación de la cara en vertical y la puesta en mano Su cuello es mediano, no muy grueso La espalda es oblicua y el nacimiento del cuello alto Esto le permite mayor facilidad para levantar el tercio anterior y lograr un buen equilibrio La cruz no es muy pronunciada Es más bien larga encajando armoniosamente con el dorso que es corto Las extremidades son musculosas Las cañas no son demasiado altas y el corbejón es bajo Lo que le da una mayor comodidad para meter los posteriores La grupa es redonda y musculosa con la inserción de la cola alta Lo que le da mucha elegancia Su alzada se encuentra entre el 1.55 y el 1.70 metros a la cruz Las capas más comunes para la crianza son el tornillo El alazán Y el colorado El caballo tres sangres es valiente Fiable, leal e inteligente Es manejable en la monta Pero no acepta un jinete inexperto con poca sensibilidad y conocimiento Los ganaderos que crían esta raza Seleccionan sus mejores reproductores De acuerdo a los resultados obtenidos en diferentes disciplinas ecuestres Los potros ya nacen predestinados para un deporte en particular Con condiciones que se van probando en cada etapa de crecimiento Además de la belleza El tres sangres se caracteriza por ser un caballo muy funcional en varias disciplinas ecuestres Resulta excelente para el ejército Es un buen saltador Y sobresale para la doma clásica y el completo Pero sin duda Su carácter activo y su fortaleza Le hacen destacar en doma vaquera En rejoneo Y en acoso y derribo Para obtener la cruza ideal Se debe mezclar una yegua hispano-árabe de madre española y padre árabe Con un semental pura sangre De tal forma que el producto final sea 50% anglo 25% hispano y 25% árabe En definitiva El caballo tres sangres es un caballo muy completo Las características que hereda de las razas originarias son Del pura raza española Hereda la tranquilidad La clase y el volumen Del árabe La belleza, la rusticidad y la fortaleza Y del pura sangre La chispa y el poder La chispa y el poder La chispa y el poder Si te gustan nuestros videos Y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos Te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar Que actualmente Es integrada por más de 50 mil aficionados de los caballos Que nos ven de todas partes del mundo Lo único que tienes que hacer Para unirte es suscribirte a nuestro canal Y no perderte nuestros videos Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo O te interesa conocer más en específico de alguna Te invitamos a que visite los videos de nuestro canal Aquí tenemos más de 100 videos Hablando de todas las razas de caballos del mundo Pero si después de buscar No encuentras el video de la raza que a ti te interesa Puedes dejarnos un comentario aquí Y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema Puedes hacerlo en los comentarios de este video Y si tienes alguna pregunta También la puedes dejar aquí Nosotros O algún miembro de la comunidad Te responderá con todo gusto Y lo más pronto posible Si te gustó el video Déjanos un like para darnos cuenta Del cerro soy Conocimiento y entretenimiento ¡Gracias!